Hablaba recién con Gogi, extremadamente contento por este reconocimiento que es acercarnos otra vez a este lugar que tuvimos tantos años, dentro de una cancha básica. Cuando llegaba el momento de la selección, era un momento muy esperado por todos. En esa época la selección tenía otra, uno tenía otra expectativa, ahora la competencia de los clubes es más fuerte, pero igual el provincial pareciera que está buenísimo, se ve mucho entusiasmo, obviamente a nosotros nos gustaría estar ahí con la camiseta de la barría, pero bueno, ya está. El recuerdo grande que tenemos, lo que me quedó en la vida mía, fue primero el haber, lo que nos generó el basque, el conocer verdaderas amistades y no quiero dejar pasar este momento para recordar a verdaderos compañeros que hoy ya no están con nosotros, como fue ese gran Roby Colmenero, Fernando VI, compañeros que quedaron grabados de nosotros y que integramos estos planteles tanto de nuestros clubes como de la selección de la barría y hemos pasado momentos maravillosos. Lo que generó el basque en la vida nuestra, en esos momentos de jóvenes, adolescentes y bueno, ya de personas adultas, ha dejado algo, una marca tan grande y que bueno, el correr del tiempo nos ha llevado, el caso mío por ejemplo, a transmitir mucho de eso en las categorías que me ha tocado dirigir como entrenador de categoría formativa y de equipo. Pero bueno, decirte que este reconocimiento, este momento, para mí fue verdaderamente, estoy muy gustoso de estar acá junto a Leo y a todos tus compañeros que la verdad te traen cantidad de recuerdos que por ahí quizás no lo podemos definir, pero redondearlo en que esto es un gran recuerdo.